Es tanto lo que te quiero que no me olvido de ti Y es tanto lo que te quiero que no me olvido de ti Y aunque me estás engañando te llevo dentro de mí Y aunque me estás engañando te llevo dentro de mí Cuando mi vida querida sentirás tan bien así Cuando mi vida querida sentirás tan bien así Iré buscando el consuelo en el recuerdo de ayer Iré buscando el consuelo en el recuerdo de ayer Y aunque me causen desvelos las penas que tú me des Aunque me causen desvelos las penas que tú me des Cuando mi vida querida volveré a tenerte fe Cuando mi vida querida volveré a tenerte fe Huyo mi amor para siempre de tu lado con razón Tú fuiste como las otras, no me importa tu traición Tú fuiste como las otras, no me importa tu traición Porque esta falsa partida pagará tu corazón Porque esta falsa partida pagará tu corazón Y aunque tú fuiste como las penas que tú me desvela a tenerte fe Ya siempre que tú me desvela a tenerte fe Y aunque tú fuiste como las penas que tú me desvela a tenerte fe